...tenían, imagínense, en ese proceso de encontrarse con los españoles y con estos evangelizadores, la forma en la que fueron ocultando, enterrando este conocimiento, pues implicó un proceso desgastante. Entonces, algo importante, el encuentro de esta sociedad indígena con la española, y permitió que estos frailes mendicantes tuvieran esa necesidad de imponer su discurso, su ideología, y aculturar al hombre mesoamericano, anahuatl. Entonces, ¿qué fue lo que usaron? Pues, como mencionadamente nos comentaba Frank, todos lo miraron hacia la religión invasora, en el catolicismo, y hubo labores interesantes, ¿no? En este caso es Masco de Quiroga, se me hizo un hospital pueblo aquí en Santa Fe, después se fue a Pátzcuaro, allá en Santa Fe de la Laguna, y bueno, él le enseñó los oficios occidentales a los originarios, los apoyó, les dio instrucción. Imagínense el choque, ¿no?, que se ha de haber dado detrás. Entonces, llegaron los españoles, salieron con los de aquí, comenzó la matanza, la masacre. Están de ponerse en su lugar, ¿no? Ustedes, ¿qué harían? O sea, sería un odio, ¿no?, o sea, porque te mataran a tu gente. Y todavía, este cambio, lo que pensaste ya no, esta es la cruz, y si te gusta, vienes, ¿no? Copelas, pues, yo no. Entonces, tras ese choque, la actitud de frayles como este, que dieron bondad, que dieron cobijo, pues propició que la gente dijera, ah, mira, este no nos hace daño, pues vamos a apoyarnos, vamos a acercarnos, ¿no? Y aprovecharon para ponerse en discurso, ¿no? Pues es, este, también valioso, ¿no?, en ese sentido, tras toda la destrucción que hubo. Bien, pues, en resumen, después de haber recibido fase primaria de educación doméstica en sus propios hogares, también, ahí se continuaba con ese proceso, la enseñanza de los niños se inició en una fase temprana de la vida, aun cuando había notado las diferencias dependiendo de los autores, que si tres, cuatro, cinco años, parece inadmisible que se desperdiciara alguna de estas etapas, compartida entre los cinco, diez y doce años. Entonces, la instrucción también se iniciera a los quince años, como en el caso del Códice Mendozino, ahí se nos repite también que, este, a los quince años ya no sería un proceso de especialización, ahí entre el bachillerato, este, hacia la licenciatura, este, aquí podemos ver un calmeca, donde tenemos la disposición, donde es el símbolo que hay, los colores y las almenas en la parte superior, estas, este, son de una etapa anterior, también, de hecho, como estas, se descubrieron algunas, y las pueden, eh, visualizar, eh, ver, en el museo acondicionado del Centro Cultural España, en la calle de Guatemala, Centro Histórico. La que sigue, continuando con nuestro proceso, dicen, y esto aquí es una tabla, y resulta que, este, no, nada más es una tabla de registro, porque tenían ellos, era tan importante, eh, eh, preservar, eh, el registro, todos lo registraban, ya vimos los números, ¿no?, tanto para cuestiones de transacciones de productos, también las estrellas, también contaban a los niños, cuántos, este, eh, habían ingresado y demás, hicieron registros, este, aquí vienen puros números, del año, este, 1486, hasta 1550, de los niños que atendían, entonces, que eran, también, censos que ellos tenían para, eh, tener un control, ¿no?, de cuál era el, el estado en la, en la sociedad. Existencia de diferentes escuelas y grados en la educación, estamos prácticamente a la mitad de nuestra sesión. Algunas noticias proporcionadas por los cronistas hacen un tipo de diferenciación en los estudios llamados indígenas, ¿no?, así. Durán habla de Cateca que tuvo anexo, estuvo anexo al templo de Mitzinopoeste, afirma que había dos monasterios, uno era para mansebos recogidos de 18 y 20 años, a los cuales llamaban religiosos, también estaban ahí haciendo su servicio, y otros muchachos como en Monaguillos, que servían en este templo, no cita en esta ocasión su edad, pero en otra parte habla, también en la nación que tenían entre 8 y 9 años, eran más pequeños. Entonces, en cuanto al segundo monasterio, estaba dedicado al sexo femenino y era para doncellas de 12 y 13 años. Entonces, había diferenciación, ¿no?, tanto por Mitzinopoeste, que era uno de los templos que había ahí, y el otro correspondiente también a estas llamas. Entonces, se complementaba en la imagen siguiente. Vemos acá una representación también de siglo XVI, acá está un pequeño, sería un pincente, parece que está en un proceso de contratación. Y acá ya la gente, obviamente, por la representación están recibiendo malas noticias, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Los calificativos de niños y muchachos casi tienen el mismo sentido, sin embargo, hay cierta diferencia en lo que fue el monasterio y esas escuelas, o pupilajes, porque de hecho también los cronistas lo llaman de distintas formas. Entonces, hubiesen sido entidades diferentes, o eran escuelas, o eran pupilajes, vamos a ver ahorita más palabras. Más importante es cuando se dice que los maestros consideraban la inclinación que tenían, y a lo que más se aplicaban, o inclinaban, o dirían ahora sus competencias, o sus actitudes, como si se realizara una especie de examen de selección a cada uno de estos alumnos, para saber así cuál era su verdadera vocación, era muy importante, no podían ir como almas errantes, y decir, no, pues creo que esto me gusta, me voy a ver, ¿no? Ya le ponían las pruebas, por eso decían que era motivo de lloro, de tristeza, porque eran pruebas duras, y si las pasabas, te quedabas, y si no, pues te buscaban acomoda en otra que fuera más afín a ti. Entonces, se refiere también a este caso del tepozcari, que era regido por Tezcatlipoca, no sé lo que él describe, es posible que se haya equivocado. Hay muchas veces en las que el mismo organista puede llegar a tener algunas variantes en las descripciones, y es importante tenerlas en cuenta para estar más apegados a lo que fue. Entonces, la escuela de estudios religiosos más avanzados en ese sentido, también nos hace alición a este templo, en el caso de México, Tezcatlipoca. La siguiente página de Cienfón comenta que los muchachos pasaban a Tlamacascali, la escuela mayor de autoridad, donde proseguían sus estudios, y ¿qué les decían ahí? En la siguiente lámina, vermo, y cierro. Otros se aplicaban e inclinaban en la religión y el recogimiento a los cuales, y conociéndoles la inclinación de esto, luego los apartaban y traían a los aposentos del mismo templo y dormitorios, que también había estos dormitorios, poniéndoles las insignias de los eclesiásticos. Así, a estos naturales les sacaban de estos colegios y escuelas, donde aprendían las ceremonias y el culto de los ídolos, y los pasaban a otras cosas, a por centros de más autoridad, a la cual llamaban Tlamacascali, donde allá van otros maestros y prelados, que los guardaban y enseñaban lo que les faltaba de aprender. Entonces, se habla ya también de otro proceso. Y esos dormitorios, ya es una formación integral estar ahí encerrados. No es de que, ahí vimos en otra imagen cómo llevaban al niño, a los niños que estaban bien contentos, al calmeca, acá ya no, ya nada más les daban permiso así, en determinadas veces, para salir. Entonces, ya aquí está otra imagen, ya con este personaje aquí, transmitiendo ese conocimiento. La imagen que sigue, podemos ver también en el capítulo octavo de su obra, Durán habla de Tlaloc, que estaba en el mismo templo de Buciloposti, no ves asombrado y reverenciado, cuya historia dará mucho gusto a los oyentes. En esta parte, nos dice el cronista que cuando celebraban su fiesta, a la cual llaman Güey, los hostiles, los acertotes, con todos los mancerros de los recogimientos, escuelas, colegios y pupilajes, sin quedar chico, ni grande, moza, ni viejo, iban al monte Coloacán y en todo él buscaban el árbol más alto, hermoso, coposo, que podían hallar. Y como dato importante, se vea que lo traían al templo mayor, cuidando de que no tocase el suelo. Entonces, imagínense qué espectáculo habrá sido contemplarlo y sumarlo, el honor que eso implicaba. ¿Hacia dónde se dirigían? Iban hacia Coloacán. Aquí, esta es una imagen de Coloacán. ¿Cómo podemos identificar? Pues esta curva es Coloacán. Entonces, a esta le llaman la montaña del Coloacán. Subir, cortar el árbol y traérselo hasta acá, en este Güey Tososti, imagínense. Fray Juan de Torquemada y Quisidó también, en español, que vino acá a trabajar. Le dije a los capítulos, en su libro Enorno, a estudiar la educación prehispánica. En el capítulo 13, menciona un aspecto al cual no hacen referencia los antecesores, como Sagún Rural. Y es que estos niños pasaban por un periodo educativo de tres años. Esta sesión viene después de decir que había unos estudiantes que eran del servicio interior del templo. ¿Has leído, no? Que también había niños de ocho o nueve años. Es como los monaguillos, ¿no? Ahora que tienen los sacerdotes, por así decirlo. Entonces, se les proporcionaba otro tipo de educación, como era el industrial. Crearlos, en especial, como habían de traer la leña, a cortar espinas, puntas de maguey, traer ranos de arzoya aquí. Además, el aprendizaje religioso y otros menesteres. Ya sí vemos aquí qué es lo que les enseñaban a traer la leña, ¿no? Para encender el fuego. Cortar espinas, ¿para qué eran las espinas? Para punzarse, ¿no? También esas puntas de maguey o el soñete. Entonces, estaban diestros, por así decirlo, en atender lo que requería el templo. Entonces, en la imagen siguiente, esta estorquemada, se la pasó escribiendo mucho, ¿no? Y también, desafortunadamente, se sirve de referencia para conocer más sobre nuestras raíces. Entonces, en esta parte, relata, estos referidos entaban en esta tierna edad dicha para el servicio del templo y permanecían en él hasta casarse. Inmediatamente después, les dan otros datos interesantes por su relación con el tema. Pero, dice que todos los padres en general tenían cuidado, según se dice, de enviar a sus hijos a estas escuelas o generales desde la edad de seis años hasta la de nueve y eran obligados a ellos, en los cuales oían su doctrina y eran enseñados en la buena crianza, costumbres y en las cosas de la religión, según a su edad y años convenidas. O sea, en este proceso de formación. Entonces, bueno, vemos una imagen, ¿no? Ahí estaba, digamos, el arro, cómo cortaban las tiras, las preparaban acá y se hacían el trabajo, ¿no? También se les enseñaba cómo hacer este procesamiento, tanto para los códices, los amostris, o también para los actos, ¿no? Que se conmemoraban en estos recintos. Entonces, por otra parte, en cada una de estas escuelas, nos calmejan, se encargaban de una etapa educativa determinada según la edad del estudiante. Así lo va a entender Durán, cuando habla de este anexo del Templo Bustinoposti, vamos a ver qué es lo que nos dice de ahí. Dos monasterios, como hacemos jóvenes, pero también había otros muchachos como monarillos. Entonces, esto servía en solamente un año a estas niñas, en lo que decía también, ¿no? Primero, los chicos hasta ocho, nueve años. En el segundo, niñas entre 12 y 13 años, que eran las cabañeras, estas que cada año hacían su servicio. Esta es una imagen del Templo Bustinoposti. Entonces, pues, iban y pasaban. A la verdad del Dios también, este, es la que seguía. Ah, gracias. Este, al hablar del Dios de los bailes y las escuelas de danza, esto es interesante. Gracias.